¿Por qué presentarse ahora si nos dejó votados hace tantos años? Fui senador en 1990, fui a la reelección y no fui elegido nuevamente. Después fui ministro del Tribunal Constitucional, cargo absolutamente incompatible con el de senador o cualquier otra función pública. Durante todos estos años mantuve vinculaciones con la región asesorando a los pescadores artesanales, de tal manera que no he dejado votado a nadie. ¿Por qué se fue el Partido Socialista y ahora se las da de demócata cristiana? Me desafilí del Partido Socialista en el que había militado toda mi vida, único partido en el que he militado durante más de 40 años, por la sencilla razón de haber sido designado ministro del Tribunal Constitucional. No podía ser ministro del Tribunal y a la vez militante de un partido político. Transcurrieron los años y progresivamente mis convicciones, mis puntos de vista políticos, ideológicos, no se vieron reflejados en la actitud del Partido Socialista. Tuvo un divorcio entre lo que dice y lo que hace, porque el Partido Socialista se corrompió. Y ahora recientemente opté por apoyar la candidatura presidencial de Carolina Gómez, que además de reflejar lo que opino sobre la política hoy día, la necesidad de tener un entendimiento entre el centro y el izquierdo, representa una actitud moral que me parece digna de ser invitado. Y en función de esa adhesión, se me invitó a participar como candidato a senador en la lista del Pacto Demócrata-Cristiana, que no es solo la democracia cristiana, sino que es un pacto entre ese partido, el MAS y la izquierda ciudadana. ¿No cree que ya está muy viejo para ser senador? Señor, tengo 71 años, a algunos les funciona muy bien la cabeza a los 90, a otros a los 65 están con Alzheimer. ¿Quién puede decirlo? Nadie. Solo Dios, para los que creen en Dios. Yo no soy muy creyente. Tenemos el caso de Ricardo Lago, con 78 años, fuera de combate. Tenemos el caso de Insursa, con 73 años, haciendo el loco en Arica. Tenemos el caso de Andrés Saldívar, con más de 80 años, que postula a la reelección. ¿Por qué elegirlo a usted si no es de la región? Fíjate que la Constitución, cuando exige o establece requisitos para los cargos de elección popular, para ser candidato a senador, no hay ninguna exigencia de domicilio o residencia en la región. Lo dice la Constitución. Yo, en todo caso, durante años estuve domiciliado en esta región y fui senador por ella. No soy alguien que aparezca en la chatófera. Solo he sido candidato por la región de Aysén. Nunca por otra. ¿Qué propuestas concretas tiene para la región? ¿O solo serán palabras bonitas que se llevará el viento? Uno de los sentidos de mi postulación es contribuir al debate y también a la formación cívica de los ciudadanos. Se echa mucho de menos. No distingan entre los distintos órganos del Estado, entre sus funciones, entre lo que significa cada poder. Por eso, hay muchos candidatos a diputados y a senador que se preocupan de cuestiones que son propias de la comuna o del gobierno regional, que no tienen que ver con los problemas generales de la región ni con los problemas generales de la nación. Un senador no tiene nada que ofrecer. Así lo dice mi folleto de propaganda. Mi folleto de propaganda. Sus funciones no son conseguir un puente, conseguir un hospital o preocuparse de la pavimentación. De tal manera que no solo no se requieren propuestas concretas, salvo las de carácter legislativo. Y esas las he hecho. Propuestas de modificación a la ley de pesca, propuestas de consolidar el plan especial para las zonas extremas, propuestas para tener una nueva división política administrativa con la creación de dos comunas, ambas en las riberas del lago General Carrera, una al norte y otra al sur, etcétera, etcétera. ¿Tiene algo que ver con Antonio Odánovich? ¿Va a farandulizar el parlamento? Tengo un parentesco relativamente lejano. Nuestros padres eran primos, de tal manera que en cierto grado somos parientes. Siempre hemos tenido una posición política muy distinta. Él fue pinochetista y supongo que sigue siendo un hombre de derecha. Yo fui alguien que luchó contra la dictadura, no para el plebiscito, sino desde el año 75, lo que está en mi trayectoria y es acreditable. Sobre la farándula, si hay algo que desprecio en algunos políticos es el ser payaso, actuar como meo o como navarro, o participar de actividades que rebajan la dignidad del político, del diputado y del senador. ¿Qué es la diferencia de los demás candidatos si todos los políticos roban o son corruptos? Primero, no todos los políticos roban y o son corruptos. En Chile existe mucha menos corrupción que en otras partes, no solo de América Latina, sino que de Europa. Hay algunos que sí son corruptos. Solo les puedo decir que fui senador por un periodo, que fui miembro del Tribunal Constitucional durante nueve años y sigo casi tan pobre con modestia de recursos al día de hoy como los tenía al momento de iniciarse en esos cargos. Se puede ver mi declaración de intereses y de patrimonio que son públicos y ahí verán si me pude haber enriquecido o no. Creo que si me hubiera dedicado durante toda la vida solo a la profesión de abogado, tendría mucho más de lo que tengo. Y por cierto, sin sin sabores y sin que me trataran injustamente, como ocurre con muchos otros, de sinvergüenza. A veces son mucho más sinvergüenza los ciudadanos que se llenan la boca por la corrupción de la política. Esos ciudadanos que no pagan la locomoción, esos ciudadanos que si se encuentran algún paquetito con billetes se lo guardan, esos ciudadanos que se saltan la cola. Es decir, yo creo que los ciudadanos también tienen que mirar a sí mismos y mirarse un poco a los propios ojos. Yo me considero honesto y creo que eso es absolutamente demostrable. No sé si todos pueden decir lo mismo. No solo los políticos, sino también muchos que no son políticos y que les gusta solo hacer gárgaras con la honestidad ajena. Yo finalmente quisiera invitarlos a participar en las elecciones. Creo tener una conducta permanente en la vida pública de coherencia y honestidad que avalan mi propuesta. Ustedes son los que decían. Si votan por quienes no nos llenamos la boca con el pueblo, pero siempre lo hemos representado servido con dignidad, o votan nuevamente por demagogos que les ofrecen cosas que ustedes, ya saben, no le van a cumplir. Ya.